A ver, vamos a abrir un cristal de 6 normal para calar la suerte. Uy, Heimdall. Ok. Ya se fue la mala suerte, amigos. ¿Qué queremos? ¿Algún luchador nuevo? ¿Estaría bien? ¿Alguno que me dé prestigio? La dúplica de Sasquatch estaría increíble. La dúplica de Crossbones. Shuri nueva. La dúplica de Warlock que lo tenemos en Rango 3. Creo que ese es el que más busco, amigos. Warlock. Dúplica. Venga. Dúplica de Warlock. Para que defienda todavía más. ¡Sí! ¡Yes! ¡Yes! ¡Oh! Y bueno, amigos, sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión. Estamos con los premios de la temporada número 49. No sé por qué dice 46. Creo que era la temporada número 49. O 48. Ni me acuerdo. Bueno. Como pudieron ver en la apertura, esa apertura de Cristal de Siete Estrellas fue súper importante. Pero, pues sí. En fin. Felicidades a las tres alianzas que quedaron en top 1, top 2 y top 3. Tanto Shadow Garden, SGA 1 y LBT. Estas son las alianzas que se posicionaron en el podio. Y nosotros quedamos en la posición 1 de Experto 2. O sea, en el onceavo lugar. Quedamos en el lugar número 11. Quedamos a una sola posición de poder brincar al top 10, amigos. Literalmente los puntos fueron como 8000. Son como 10 bajitas nada más. De diferencia. O sea, originalmente habíamos quedado uno abajo. Habíamos quedado en segundo lugar de Experto. O sea, en el lugar 12. Pero, como ustedes pueden tal vez saber o no saber. Y si no saben, pues se los enseño. Es que hubo doqueos. ¿Ok? Hubo doqueos en esta temporada. En esta temporada hubieron varias alianzas que estuvieron haciendo trampa. Desde estas alianzas que fueron bajadas hasta Gold 1. Hasta alianzas en el top, amigos. De las cuales, la alianza más alta que fue castigada fue TCN. Ya tenía muchísimo tiempo que no los castigaban. La verdad, ya tenía casi como medio año que no castigaban a esta alianza. Hasta que, pues bueno, los cacharon de nuevo. Una vez más, vuelven a ser parte de las alianzas toqueadas. Que es costumbre, ¿no? Ya, ya hacía falta. Ellos ocupaban la posición. Estaban dentro del top 10. Si no me equivoco. Entonces, por eso es que la alianza que estaba arriba de nosotros subió una posición. La otra alianza que doquearon también. Y los bajaron hasta Platino 1. Fue Legión. Legión fue... Ellos ocupaban dentro del top 20. O sea, estaban en la misma categoría que nosotros. Creo que ellos estaban como en el 14 o 15. Y los bajaron hasta Platino 1. Pero esto no nos benefició a nosotros. Porque ellos estaban abajo de nosotros. Entonces, pues sí. Desafortunadamente no nos ayudó en eso. El Legión, de hecho, yo fui una de las personas que estuvo reportando esta alianza. Sobre todo la última guerra que ellos tuvieron. Porque hubo un Iceman que se bajaron con... A un Bullseye en el nodo 49. Se lo bajaron con Iceman. Y el vato no perdió nada de vida. Y esa pelea ya la enseñé. Ya he mostrado igual pruebas y todo. Es imposible no perder vida. O sea, el vato obviamente estaba usando cheats para no perder tanta vida de golpes en bloqueo. Entonces, los cacharon. Detectaron que en efecto estaban haciendo trampa. Y, oh, vaya sorpresa, la persona que yo reporté. Justo esa persona que reporté fue baneada. Entonces, los doquearon por hacer trampa. Y ojo que la persona que doquearon ahí era oficial, amigos. O sea que esa alianza se ve que sabe que hace trampas. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado al momento de reclutar. Sobre todo estas tres alianzas. Que ocupan posiciones master, ¿ok? Y posiciones con alianzas tops. Y la tercera, la furia. Pues en un pasado. Ustedes saben que a furia ellos se llamaban antes MIBR. Muchos de ustedes lo conocerán. Yo incluso formué parte de esa alianza como dos temporadas o tres temporadas con mi cuenta secundaria hace muchísimo tiempo. Cuando todavía podía darme el lujo de jugar más de mi cuenta principal. Pero, por hoy ya no juego otra cuenta. De hecho, esa cuenta la dejé de jugar. Ahí quedó en el olvido. Ahí sigue por si quieren buscarla. Porque siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente. Bueno, el chiste es de que... Sí, estas tres alianzas. Ellos, los de la furia, estaban en platino 1. Pero los bajaron hasta platino 2. ¿Ok? En todas las alianzas, en estas tres. Una sola persona fuera a la que banearon. A la que banearon. DTSN banearon a una cuenta de 10 millones y medio. De legión, la cuenta que reporté esa tenía casi 7 millones. Y la cuenta de la furia era como 7 millones 300 más o menos de potencia. Entonces, sí. Ya de ahí, todas estas alianzas son un poco más pequeñas. Pero también los castigaron. Perdieron bastantes puntos también. Y, pues bueno. Ahora sí, pasemos a lo que son los premios de la temporada como tal. ¿Ok? Entonces, la temporada estuvo buena, la verdad. A pesar de que nosotros tuvimos varias derrotas. Nos despedimos con cuatro, no, tres victorias seguidas. Y eso nos posicionó en Masters. Entonces, sí. La verdad, contento con la posición. Me habría quedado perfecto si quedábamos nosotros en top 10. Porque por fin iba yo a poder conseguir a mi brujita. Pero, pues, no se consiguió una pena, ni modo. Es lo que hay. ¿Ok? Entonces, vamos a reclamar estos premios. Y, de hecho, les enseñé el video de la apertura que hicimos hoy, amigos. Porque, desgraciadamente. Sí. Desgraciadamente. No vamos a poder conseguir hacer apertura de ningún cristal, amigos. ¿Por qué? Porque, pues, desgraciadamente. Desgraciadamente no dan esquirra suficiente. Y creo que eso es un problema, eh. Es un gran problema, amigos. Bueno. Vamos con cristales nexos de seis estrellas hábiles. Como es de costumbre. Vamos a ver. Voy a abrir cristales de seis. Pero creo que no llego, la verdad. Creo que no llego. Tengo un cata de estos. Sí. Un cata mutante. Vamos con puro mutante. Esto ya deberían de poner, de actualizar estos premios, la verdad. Te dan, te dan más por, por los cristales diarios de, por ser valiente. Ya están muy desactualizados los premios de Guerras de Alianza. Esperemos y, y, y los mejoren, la verdad, próximamente. Porque no vemos claro, la verdad. No vemos claro. Bueno, eh, nos dieron siete mil, bueno, siete fichas. Estas fichas las podemos canjear por esquirlas de siete estrellas. Eso equivale a siete mil esquirlas de siete estrellas. Eh, pero, por el momento no las voy a canjear. Porque les digo, estamos lejos de poder conseguir, ¿ok? Entonces, estos serían siete mil esquirlas. Vamos a tener nueve mil cuatrocientas esquirlas de siete. Vamos a ver si puedo llegar a conseguir las, las esquirlas suficientes para poder abrir otro cristal de siete. Pero creo que no vamos a poder. Ah, ninguno está por doscientos, ni modo. Wow, tuvimos mala suerte en el primero, eh. Porque los luchadores hábiles son los que más tengo por doscientos, vean. Por eso siempre los cristales de Nexus que dan de premios, siempre agarro cristales hábiles. Porque realmente ya casi, creo que tengo a todos los luchadores de seis estrellas disponibles en el juego. Eh, que puedes conseguir en los cristales como tal. Entonces, eh, vamos a abrir estos de aquí. Y vamos a ver si conseguimos otro cristal de siete estrellas. Uno por doscientos, dos por doscientos, tres creo que... Sí, tres por doscientos vamos a tener aquí. El CGIAR y el Moleman también están por doscientos. Vamos a ver. Puede ser, puede ser que estemos cerca de abrir otro cristal de siete estrellas. Esperemos si sí. Sí, si no, pues ni modo, más suerte para la próxima, ¿no? Ok. Uy, uy, uy. Estamos muy cerca, amigos. Creo que vamos a hacerlo por el cine. Por el cine para que al menos tengan una reacción de un cristalito. Estamos a mil quinientas esquirlas. Déjenme ver si el mercader ya se actualizó. Se actualizó, amigos. Se actualizó. Entonces, vamos aquí. Estoy más cerca de formar ese. Y vamos a comprar esto, ¿no? No, no tengo, no tengo, no tengo. Ok. Vamos a ver cuántas esquirlas tengo. Siete mil doscientos más siete mil. Necesito ochocientas esquirlas de siete, ¿ok? Vamos a gastar fichas de capos. Ey, es cierto. Hay ofertas aquí. Hay ofertas aquí. Objeto destacado. Es verdad. Ciento ochenta runitas. Lo vale. Por ustedes. Por ustedes, amigos. Lo voy a hacer. Ok. Por ustedes lo voy a hacer. Vamos ahora a... Oye, este quedé cerca, amigos. Quedé muy cerca. De poder conseguir cristal titán, ¿eh? Si hubiéramos quedado más arriba. Yo creo que sí lo conseguíamos. Pero vamos a comprar las siete mil. Y ahora sí. Cristal de siete estrellas, amigos. Lo conseguimos. Hicimos lo imposible. Eh... ¿Qué luchador me gustaría obtener? Eh... Tal vez más duplica en Warlock. No estaría mala la idea, la verdad. Pero vamos a ver qué tal, chavos. Eh... No creo que me den un doble Warlock, ¿verdad? Lo veo improbable, realmente. Personaje que me gustaría obtener. Tal vez la dúplica de Silk. Sería increíble. O... Shuri. No la tenemos. Entonces me gustaría. Dúplica de Photon. De Sunspot. Cualquiera de esos me gustaría también, obviamente. Para más prestigio. Ahí estaba Shuri, amigos. Ok. Más dúplica para Killmonger. No sé si me da prestigio. Ahorita lo voy a checar. Porque a Killmonger lo teníamos por 40. Oye. Vaya, vaya buena apertura del día de hoy. Tanto temprano como en este cristal de siete estrellas. Valió completamente la pena. Haber... Haber... Juntado las esquirlas de siete. Y gastarnos 180 runas en eso, la verdad. De verdad que sí, amigos. Eh... De verdad que sí valió la pena. Eh... Sí. Ya nos da prestigio oficialmente. Teníamos 24,949 de prestigio en general. Ya pasamos la barrera de los 25. Entonces, bueno. Poquito a poquito nos están dando prestigio nuestros luchadores. Eso es bueno. Eh... Así que pues al final no nos vamos sin una apertura, eh. Nos vamos con un poquito de... De... De apertura. Uno que otro cristalito, ¿no? Muy poquitos. Pero como les digo. Yo creo que Guerras de Alianza ya necesita un tune-up. Porque... Un bufeo, amigos. Porque la verdad los premios son muy pocos para el tiempo que dura la temporada. Son muy pocos. Entiendo, obviamente, que en experto que damos son 4,000 esquirlas de titán. Son pocas nada más. En primer lugar se lleva muy buen premio. Pero yo creo, la verdad, porque solamente es un cristal de 7 estrellas. Es muy poco. Yo creo que esto lo deberían de bufear para 2 o 3 cristales de 7 para el experto rango 1. Eh, sí. Fácil. 2 titanes. La verdad no sería mala idea. Eh, sobre todo porque los eventos individuales de Battlegrounds dan más premios. La verdad. Entonces, yo creo que por todo el esfuerzo que se tiene que hacer un mes entero en Guerras de Alianza. Deberían de mejorar ya los premios. Y también deshacerse de algunos que creo que son innecesarios como estos. Eh, deberían de hacer 10 pero que sean completos. Eh, de verdad deberían de cambiar esto. Así que, pues bueno amigos, eh, esto ha sido todo por el video. Cuéntenme en los comentarios qué tal les fue ustedes. ¿Abrieron algún cristal? ¿Les fue mal? ¿Les fue bien? ¿Fueron ustedes alguna de las alianzas afectadas? Eh, ¿cómo lo tomaron ustedes? Me gustaría leerlos. Así que, pues bueno chavos, yo me despido. Ya saben que si les gustó, pues pueden dejar su like. Suscribirse si no lo han hecho. Y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido. Los estaré viendo en un siguiente video amigos. Cuídense mucho. Bye. Bye.